Arqueólogos que trabajan en la ruta por donde pasará el Tren Maya en el sureste de México Están descubriendo grandes objetos que los deja intrigados Hace unos días realizaron otro gran hallazgo de suma importancia de la cultura maya Descubrieron un lugar secreto que revela grandes teorías de esta gran cultura Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México Encontraron una cámara funeraria en la zona arqueológica de Palenque En el marco del proyecto de construcción del Tren Maya En un comunicado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México Precisó que en esta cámara funeraria se encontraba un esqueleto humano íntegro Así como una ofrenda y un nicho con figuras de piedra verde de alto valor Hoy en nuestros días Las autoridades explicaron que el esqueleto humano se encontraba boca arriba Orientado hacia el norte Característica de las costumbres funerarias en Palenque Los restos en el segundo entierro era de una mujer Además de un cráneo en el que elaboran los expertos para su identificación El hallazgo ocurrió durante tareas de salvamento arqueológico En una zona conocida como estructura CP3 Donde se elabora como parte del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas El director del INA, Diego Prieto Hernández, indicó Que hasta este 20 de marzo se tiene registro De la recuperación de 2.655 bienes inmuebles En los que incluyen cimiento, albarradas y basamentos Nunca se habían encontrado tantas piezas de los mayas como ahora Ante este panorama, siguen los arqueólogos trabajando A toda marcha en la zona Donde se han encontrado tantas piezas de los mayas como ahora ¡Más información en el que mencionó la ciudad! Más información en el que mencionó la ciudad Estamos ahorita en una estructura que es conocida como la estructura CP3 y pertenece al grupo arquitectónico del campamento. La excavación esta viene por parte del programa Promesa y por parte de las obras del Tren Maya y el mejoramiento de las zonas arqueológicas. En esta área del campamento hay construcciones modernas que se están renovando y se van a construir nuevas y pues por las obras tenemos que nosotros realizar un salvamento arqueológico para saber qué es lo que había en esta área antes de que lleguen las construcciones modernas. Hicimos varios pozos de sondeo en toda la zona y se decidió excavar esta pirámide o este edificio porque era uno de los edificios más importantes de este conjunto. Al principio Luis Núñez que está aquí excavando fue el primero en excavar del otro lado una cala donde no encontraron mucho. Después hizo una cala al centro del edificio pensando que ahí podíamos encontrar una tumba y justo cuando íbamos a abandonar esa excavación encontramos el nicho que está en el lado este de la estructura y decidimos ampliar la excavación y fue que empezamos a excavar aquí al frente. Primero removimos la escalera, varios muros de contención, la subestructura y fue lo que pudimos dar con la cámara funeraria. Es una cámara que es la primera de este tipo que se encuentra en Palenque. Se han encontrado, tenemos descripciones de alrededor de unas 20 cámaras y lo que es muy curioso es que cada una es diferente. No hay como que no existe un patrón o un plano general para hacer este tipo de edificios. Todavía estamos como lejos de ver el panorama completo pero bueno básicamente yo ahorita estoy excavando una parte que es el depósito, un depósito de huesos secundarios que dejaron en la antecámara, es decir en el espacio de acceso a lo que sería ya como la cámara principal donde se encuentra el personaje principal de esta sepultura. Y entonces como buen depósito secundario lo que queremos decir con eso es que este muy probablemente fue enterrado en un lugar distinto en donde sufrió su proceso de descomposición de la carne y de los tejidos blandos y lo recuperaron y en un evento de reapertura, un reingreso a esta cámara que tenemos varias evidencias de ese reingreso que hicieron unas modificaciones en el acomodo original del primer cuerpo y dejaron colocado aquí en el piso este otro depósito de huesos secundarios que aquí solo llegaron ya los puros huesitos. Este hueso que está aquí muy central en el depósito, este hueso que se llama el ilíaco y es el ilíaco del lado derecho, es uno de los huesos que mejor nos sirve para para cuando estábamos haciendo el análisis estimar lo que son el sexo y la edad. Entonces por sus características al menos podemos ver que a nivel de sexo era una mujer. Es ahorita, bueno y lo de la edad, es que aquí también hay un cráneo. No puedo asegurar en este momento que el cráneo corresponda con el resto de estos depósitos secundarios pero sí puedo ver que tiene todavía, están apenas saliéndole los terceros molales, las muelas del juicio que ya sabemos que salen entre los 25 y los 25, 28 años. Entonces podríamos establecer que está como en ese rango de edad. Y en el caso del individuo primario que se alcanzan a ver algunos de los huesos estaría en una posición boca arriba. Tiene una orientación del cuerpo, el cual el cráneo está apuntando hacia el norte y ese es un patrón muy común y constante aquí en Palenque. Nueve de diez entierros o de diez individuos que nos podemos encontrar van a presentar esa orientación y además de que esa posición, la extendida boca abajo, también es la más común. La primera cosa que les tenemos que hacer es el análisis osteológico. que se limpia el material, se empieza a consolidar todas las partes que están como fragmentadas y que se pueden y de manera paralela uno va haciendo observaciones de qué tipo de cosas, cuál es el tipo de información que un hueso nos puede dar. Como en todo el sitio arqueológico de Palenque, había una adoración y una veneración a los ancestros muy importante y en todas las excavaciones que hicimos en esta área se encontraron al menos seis entierros hasta el momento en muy diferentes características, en muy diferentes contextos. Hay entierros relacionados directamente sobre la tierra. En el salvamento de los baños se encontró otra cámara funeraria de un personaje importante y algunos otros entierros de niños y entierros, se podría decir secundarios, en las otras áreas de la plaza también. El proceso de excavación es primero hacer un registro de cómo estaban las cosas, después viene una limpieza general de los restos humanos para exponerlos bien, después de eso tenemos que hacer un dibujo, fotos, fotogrametría y los registros necesarios y ya que tengamos eso es que vamos a poder empezar a levantar los restos humanos y los objetos arqueológicos que se encuentran ahí. Gracias. 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 Gracias.